Si hay un integrante de la familia de los Borbones que sabe lo que es superar todo tipo de adversidades es precisamente la infanta Elena, que, debido a los obstáculos que habría superado, podría sentirse emocionada por las palabras de un príncipe europeo en particular. Joaquín de Dinamarca mantenía a su familia en vilo el año pasado creyendo que lo peor podría pasar y es que, durante ese verano, sufrió un ictus que se originó presumiblemente por la obstrucción de una arteria cerebral, situación que pudo terminar de otra manera. Afortunadamente el hijo de la reina Margarita se ha recuperado y hoy en día está casi al 100% de sus funciones, lo que lo motivó a aceptar un cargo como agregado militar en la embajada danesa ubicada en París. Así habló en una entrevista ante la televisión de su país, desde donde expresó unas palabras que serían muy entendidas por la duquesa de Lugo ya que ella experimentó esa situación cuando su ex marido, Jaime de Marichalar, sufrió el mismo cuadro médico. Fueron largos meses de angustia para la hermana del rey Felipe, quien incluso se mudó temporalmente a New York junto a su todavía esposo e hijos, desde donde se le realizó un tratamiento personalizado que lo ayudó a recuperarse satisfactoriamente. La infanta Elena llegó a temer lo peor, pero el tiempo finalmente se colocó de su lado, panorama que comparte con el príncipe Joaquín de Dinamarca. Aunque él admite que todavía le falta seguir con la rehabilitación, ya no es un impedimento su estado de salud para aceptar este nuevo rol de gran importancia como lo es la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!